Buenas gente, pues ya tengo aquí el iPhone 16 Pro, así que vamos a hacerle un unboxing y de paso vamos a repasar las diferencias frente a la versión pasada del 15 Pro. Como sabéis el año pasado traje el 15 Pro Max, este año me ha parecido más interesante el 16 Pro que no el Pro Max, más que nada por la diferencia del teleobjetivo que ahora pasa a comentaros las diferencias. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues vamos aquí al lío con este unboxing rápido que quiero enseñaros lo que es el terminal y más que nada comentaros un poquito las diferencias también. He pillado, bueno lo he comprado, si os gusta este vídeo me gustaría que apoyarais el canal, le dierais like, comentarais y también tenéis la opción de uniros al canal. Bueno, el iPhone 16 Pro en el color desierto este titanio, color nuevo que estoy dando al color dorado, en versión de 256 porque parece mentira pero esta versión Pro, si el Pro Max ya parte de 256 pero este aún parte desde los 128 y con grabaciones a 4K a 120 FPS y demás que tiene pues no es muy normal. Pero bueno, cositas, también hemos visto los terminales de Google también partir desde los 128 que me parece igual de mal. Vale, vamos aquí a hacerle el unboxing, fijaros el nuevo color, el cargador ya se sabe que no va a venir desde hace años y menos a partir del año que viene. Viene muy bien aquí empaquetado, el cable es I3 enjadito, tiene buen tocar, es USB de tipo C a tipo C, fijaros. Y me imagino que ya han quitado hasta las pegatinas, puede ser, sí. Unas instrucciones, yo esto lo voy a dejar así tal cual. Y esto sería, pues el unboxing del iPhone 16. Vale, esto por aquí, vamos a quitarle el papelito, protector, USB de tipo C, de tipo de tercera generación. Bueno, pues ahora tenemos más botones, tenemos el botón de acción y tenemos el botón este táctil para el tema de control de cámara, que es una de las novedades que han anunciado la gente de Apple. El teléfono lógicamente es exigente premium, pero a mí ya me gustaría, ostras, a mí ya me gustaría un cambio de diseño. Aunque como os digo, está tanño, cristal. Por lo visto los materiales, tanto cristal como el grado del titanio, parece que sea algo más resistente o por lo menos nos cuentan. Y es bonito. Sí, no los toma. Vale, los biseles por lo visto los han aprovechado un poquito más. Bueno, yo creo que aún se puede aprovechar. Se puede aprovechar más, poquito más, pero aún se podría aprovechar más. Sobre todo la cápsula esta de la isla dinámica de los terminales de Apple. Las huellas lógicamente no las coge. Sí que es bastante bonito este color nuevo. Es un dorado, sí, pero bastante suave. Tampoco es muy brillante lo que son los marcos. No coge mucho las huellas. Ya tengo encargada la funda. Había comprado la funda para el Pro Max porque iba a traer el Pro Max, pero al final he decidido traer este más que nada porque ya traje el 15 y porque este tiene, como os decía antes, tiene el teleobjetivo de 5X. Y ya no hay ninguna diferencia frente a la presión Pro Max y simplemente la batería. Incluso en este lo han mejorado también. Yo creo que en caso de querer comprar a alguien un terminal de Apple, si no te gusta un terminal superladri y supergrande, la opción para mí sería este porque por lo menos ha mantenido el precio. No me enrollo más, ¿vale? Voy a configurármelo como teléfono personal y lo que voy a hacer es comentaros, os enseñaré un poquito lo que es el botón este de la cámara y os comentaré las pequeñas diferencias que hay frente a la versión del 15 Pro. Bueno, pues así sería como inicia el teléfono, el iPhone 16 Pro. Aún me falta hacerle todas las configuraciones, ponerme todas mis cuentas de correo, mis aplicaciones, organizarme el escritorio que ahora se puede organizar. Por cierto, ya me ha venido, ya tengo una actualización para actualizar que corrige, como siempre, errores y temas de seguridad. Y en cuanto a las diferencias que quería comentar de este nuevo iPhone 16 Pro, que sí que no son muchas, por lo menos en la versión Pro es algo mejor que en la versión Pro Max. Además, porque este hereda el teleobjetivo, como os había comentado, 5X, que el año pasado teníamos un 3X y eso sé de gente que lo va a agradecer. Y también ha crecido la pantalla, en el Pro Max también ha crecido, pero en el Pro Max ya era una pantalla grande, pero en este era un 6,1. Ya han aprovechado un poquito más los biseles y ahora tenemos una pantalla de 6,3, aunque sigue teniendo el mismo NIT, máximo de 2.000 NIT de pico. Que esto ya os comentaré en próximos vídeos, en la review, qué tal es la pantalla y lo que me parece a mí. Luego también el gran angular lo han mejorado, ahora hemos pasado a tener el gran angular de 48 megapíxeles. Esto es una buena mejora junto con el zoom. Tenemos un procesador más potente, no es mucha la mejora, pero bueno, es un procesador más potente. Y sí que es verdad que ya podemos hacer todo con el 17 Pro, pero con este 18 Pro pues tenemos más potencia. El Apple IntelliSense este no se le espera y mucho menos en español hasta el año que viene. Simplemente tenemos igual la Siri de la misma manera. Hemos mejorado en el control de cámara, ¿vale? El botoncito este famoso, que ahora os enseñaré, que esto quizás aquí un sensor de huellas lo hubiera venido quizás mejor que este nuevo botón. Pero bueno, es una de las novedades. También tenemos novedades en el color. Por cierto, es este color, el desierto titanio. Esa sería la novedad en cuanto a colores. Entonces, podemos grabar en 4K 120 FPS, ¿vale? Con Dolby Vision. Esto es una locura. Habrá que ver cómo se comporta, el almacenamiento que necesitas, si se calienta. Porque me acuerdo que el 15 Pro más cuando salió sí que se notaba caliente. Este ahora mismo se ha encendido y no noto ningún calentamiento. Y luego también tenemos unos micros de estudio de calidad de estudio. 4 micrófonos, que esto incluso después en edición podemos elegir también varios, lo de, por ejemplo, ruido de fondo y demás, viento. Aquí tenemos varias opciones. Al igual que los FPS en la grabación de 4K 120, pues podemos elegir los trozos de vídeo que queremos los frames a más cámara lenta y demás. Luego las dimensiones es un pelín más largo. Yo os dejaré por aquí las dimensiones, cada de cabeza no me las sé. Y luego ha crecido el peso. Tenemos 194 gramos frente a 87 gramos. Y esas serían las diferencias de la versión 15 Pro a la versión 16 Pro. Lo bueno es que ha mantenido el precio. Entonces, claro, si tienes que comprar uno, pues lógicamente es mejor comprar el 16 porque el precio se mantiene. Desde los 1.219 euros, lo que pasa que parte de 128 y debería partir desde los 256 porque la versión de 256 que he comprado yo vale 1.349 pavos. Y es un móvil ya bastante, bastante carete. Ya sabéis que los terminales de Apple aquí podemos ver el botón de acción. Luego lo que comentaba de la cámara, por ejemplo, lo que son las grabaciones de cámara. Pues aquí hemos mejorado bastante, sobre todo en la grabación que tenemos hasta 4K 120, cámara lenta, el modo cine. Tenemos aquí varias mejoras en cuanto sería la cámara y luego también el botón de acción. A ver si la cámara no hace cosas raras a la hora de enfocar. Le damos un toque. Esto tengo que aprender yo ahora bastante más. Mira, aquí podéis ver el zoom digital y el zoom óptico del 1 hasta el 5. O sea, del 1 hasta el 5 pues sería digital, ¿vale? Y el 5 sería el óptico, el gran angular. Ya os mostraré todo. Fotografía, sobre todo qué tal se comporta por la noche. Si no me seguís en Instagram también os recomiendo que me sigáis porque ahí subir alguna fotografía tomadas con este iPhone 16 Pro. Vale, y lo que os comentaba, si aquí tocamos una vez, ya podemos... Lo tenía ahora en los zoom, ¿vale? Aquí cambiamos de zoom. Luego creo que es... Si le damos dos toquecitos creo que hay que pulsar. Vale, tendríamos otro modo para el tema de apertura, profundidad, exposición. A ver, tiene un feeling bastante agradable. También podemos tocarlo casi más, casi mejor así. Como os digo yo, a ver, no han inventado lógicamente este botón porque ya en Android ya estaba, ¿vale? Sobre todo los Sony Xperia ya lo tenían. Pero funciona, sí que funciona bastante, bastante bien. Fijaros. Pero como os digo, yo hubiera preferido aquí que hubieran innovado en otro tipo de cosas. Y esto podría ser perfectamente un botón, un botón de sensor de huellas si no queremos desbloquear con el Face ID solamente. Y poco más. Es que esto es un unboxing más que nada y contar un poquito las diferencias en cuanto a fotografía y demás. Ahora no me da tiempo de hacer lo que sería el vídeo, mostrar los vídeos y demás. Ya sabéis que estos terminales graban muy bien. Seguramente os mostraré vídeos en gran calidad con este iPhone antes de su review. Y os comentaré todo lo bueno y lo malo de este terminal de Apple. Que en principio no hay una gran evolución. Y si tienes lógicamente un iPhone 14 Pro o un iPhone 15 Pro, pues lo más recomendable es no cambiarte de terminal. De terminal, ¿vale? A no ser que, no sé. Yo para mí no, de hecho no lo cambiaría. Si tienes que comprar uno, sí que lógicamente a mantener el precio yo cogería este. Pero yo creo que dará el salto este año, las innovaciones. Es bien, poca y poquito más. Si os ha gustado el vídeo, pues me gustaría que dejáis un buen like para que veáis que os ha gustado el vídeo. Que os suscribáis al canal para no perder el resto de vídeos. Y un saludo. ¡Suscríbete al canal!